¿Qué debo hacer si fui yo quien la traicionó y la abandoné? Si fui yo el hombre que de su lado se fue sin dar ninguna explicación un día falte A las promesas de amor que un día le juré ¿Qué debo hacer si por capricho en manos de otra Fui a buscar lo que con ella siempre dupe amor y más Y en otros brazos me cegué y lo que encontraré fue desamor solo vacío y soledad ¿Qué voy a hacer ahora que quiero a su lado otra vez volver? Ahora que al fin me he dado cuenta que ella es la mujer que amo con todas las fuerzas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lograr que me perdone y crea en mí otra vez? Si es tanta y tanta la vergüenza que siento en mi ser ¿Qué debo a su rechazo que me deje de querer? ¿Qué voy a hacer cobardemente dejar que pase el tiempo o simplemente simular mis sentimientos? ¿Ahora qué voy a hacer si fui yo el que la traicionó y la abandoné? ¿Qué voy a hacer si fui yo el que la traicionó y la abandoné? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si fui yo quien lo aprecio y te abandoné Soy el hombre que de tu lado se fue Sin dar ninguna explicación un día falté A las promesas de amor que un día te curé ¿Qué voy a hacer? 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 Querer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Querer ¿Qué voy a hacer? 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 ¿Qué voy a hacer?